No, pero fíjense que tener un hermano es bien divertido, ¿eh? Sí. No, y si es famoso, híjole, mucho más. No, y aparte, si los dos son famosos, oye, qué mejor, güey. Oye, como estas dos famosas hermanas, las horóscopos de Durango. ¡Ay, güey! Divertidísimas. Oye, ellas son famosas y aparte son bien desmadrosas. Ay, cómo las quiero. El otro día me dijeron, Plátano, te vamos a llevar gallo. Ajá. Ay, yo estaba esperando la serenata, ¿no? Y de repente que llegan con un gallo, pero de marihuana, imagínense nada más. Bueno, otros hermanos famosos son los bichir, güey. Oye, son Bruno, Brandon y Braille. Imagínense nada más. No, 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 son Bruno, Demian y Odiseo. Bueno, es igual, güey. Oye, aparte son igualitos los tres, güey. Oye, siempre me confundo, güey. Hablan igual, caminan igual, actúan igual. Bueno, es más, mi vieja me dijo que la tienen igual de larga, imagínense nada más. ¿Qué? La carrera, Villalpando. De verdad que ves, viaja y se te antoja burro, güey. Y no, no.